He pensado en la vida y tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré meter sin que te sobra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder a tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Música Mi bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Música Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo en mi alma al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso a mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que ya no se ni a donde quedo ni por venir Música 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 río, cómo negar que sufren el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta pasión. Navegando en los trenes del sur a una indita muy linda encontré. Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren. Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí. Y al poner la moneda en sus manos, a la indita por más dije así. Ay, indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios. Y al cantar un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor. Música Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme, y la gente que es curiosa terminó por preguntarme. Hasta ver que en la novia ya querían desanimarme. Música Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa. No para tirar al blanco, cuando no me veas, me tiendas pa' que sepas lo torneando. Música 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 Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía. Al cabo que no te quiero pa' ponerte a mi seguía. Si quisiera una bolita, sé que me la conseguía. Música Me dijeron que eres fiesta, y que no te voy a mirar. Yo te cojo mi dinero, y te mando a ligelar, pa' que me dejan pagar, y te vea en la oscuridad. Música A mi los chistes me vienen locos, y no me importa lo que digan por allí. Música Te quiero mucho bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Música Música